¡Aplausos! Gracias a todos por venir, de verdad para mí es un honor poder estar aquí dando esta introducción y estas palabras de bienvenida porque ustedes saben que para Coca-Cola siempre estos proyectos de innovación son muy importantes, no solo para entrar en contacto con el target sino para poder hacer cosas nuevas e innovadoras todo el tiempo. Esta plataforma que estamos lanzando hoy se llama Viviendo Positivamente, ya tenemos muchas actividades hechas bajo estos pilares pero el pilar que estamos representando hoy es el del clima, es el del planeta y el hecho de poder haber recolectado 200 metros de lonas publicitarias que utilizamos en nuestra campaña del mundial y convertirla no en cualquier cosa sino en arte, en estas piezas que nos quedamos sorprendidos que la participación haya sido tan masiva, tan creativa y tan diferente, de verdad eso es digno de agradecer y de aplaudirles a todos ustedes por su creatividad. Esta es una de las primeras ediciones de muchas que pensamos hacer, esperamos, contamos abiertamente con sus sugerencias a ver cómo hacerlo mejor pero si los invitamos a seguir cuidando al planeta, a seguirnos a nosotros en estas iniciativas y sobre todo porque los fondos que recaudemos hoy con la venta de sus obras, de su creatividad van para el sistema de orquestas juveniles nacionales. Entonces para nosotros este concepto es un honor, un privilegio poderlo compartir hoy con ustedes y pues bueno, simplemente les quiero dar un aplauso a todos los artistas que están aquí a invitarlos, a seguir participando y a que cada año participe muchísima más gente en este tipo de obras, un aplauso para ustedes. Bueno, primero tengo que decirles que nos hubiera encantado premiarlos a todos, de verdad, por esa participación. Pero hay dos menciones honoríficas antes de entrar a los tres lugares porque son obras que han hecho conexión no solo con nuestros consumidores que son todos una de las pocas marcas que tiene todos los targets en su haber, sino también por ese ingenio, por representar ese ingenio del venezolano, ese talento y esa cosa única que tienen los venezolanos que los hace diferentes, que los hace inventar este tipo de cosas y resolver en el momento y salir adelante con sus ideas. Entonces la primera mención honorífica es a la tabla de surf. Un aplauso por su nombre. Bueno, la segunda mención honorífica también es para algo de mucho del sentir del venezolano y que expresa también nuestra creatividad, nuestro ingenio y nuestro talento y es para la hamaca Chinchor. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Eduardo, tú eres padre Sistema Nacional de Orquesta, ¿verdad? Muy bien. ¿Estás contento, no? Bueno, porque Sistema Nacional de Orquesta, como ustedes saben, después de la subasta, pues nos va a recibir la buena idea. apoyo de ustedes, de su zona y de Coca-Cola. El Sistema Nacional de Oriente reconocemos que está funcionando hace muchos años en Venezuela. Y hay que tener claro que aunque esté funcionando muy bien desde hace muchos años, hay que seguir apoyándolo, ¿no? Así es, siempre estamos creciendo y buscando imprimir nuevos niños, tener unos instrumentos y bueno, pero es importante el apoyo de todos. Claro, lo que ya tiene mención bonífica ya está. Tepico Lívares va a recibir como premio, que es... El vestido de noviembre. El partido 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 de noviembre. ¿Está contento? Vamos con el segundo lugar. Hay un empate. Ah, bueno, pero ¿qué pasa? Y viene Titina Pensini a entregarle el premio. Hola, Titino. Claro, el primero, ¿le dices tú, Titina? Aquí. El segundo lugar, que es el número 45. Y el número 48. Talla mundial, número 45. Y el 48, que es el dos en uno, bolso delantal. El bolso delantal. El mundial. El mundial. Talla mundial. Ah, ¿sabes lo que hicieron? Los zapatos grandes, ¿no? Las tallas grandes. Bien, bien, con mi poder. Eso. A cada uno, a cada uno de los zapatos, va a recibir el premio completo. Mi hermano. El arquitecto Totón Sánchez. Venga, Totón, por favor. Y a Isabel Moya, de Coca-Cola. Sé mucho que hoy no te vayan a su cuerpo, lo que va a recibir el ganador. Coca-Cola Nike. 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 ¡Adiós, a ti, a ti! ¡Adiós, 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 a ti! Porque ahora vamos a ponerle tres o todas estas maravillosas obras de arte que hoy van a salir de acá al beneficio del sistema. Exactamente, ya que si quieren, quedar en la subasta. Participar activamente. A la subasta a que levanten sus banderitas. A ver, ¿qué podemos adquirir? Cuenta, tengo una oferta de 400. 400, ¿quién ofrece 400? 400 a la una. 500 a las tres. Contigo, a la paleta. 400 a la paleta. 0, 0, 6. 0, 50. Contigo, a la paleta número... 700 a la paleta. 0, 0, 3. 0, 3. 0, 3. Felicitaciones. Número de paleta. 0, 0, 4. Bien adelante, nos vemos en la próxima, porque con el colá ya dijo que iba a seguir haciendo este tipo de cosas. Así que feliz. Buenas noches. ¡Adiós! Gracias por ver el video.